Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy se ha corrido la sexta etapa de la Vuelta a España y la última que se hace en simultáneo con el Giro de Italia. ¡Qué alivio para nosotros! Fue sobre un terreno de 146,4 kilómetros, tres puertos categorizados, 3,000 metros de desnivel positivo y final en alto de primera categoría de 14,4 kilómetros al 4,7% en Formigal. Y amigos, si ese nombre le resulta conocido es porque allí, en 2016, Nairo Quintana prácticamente sentenciaba el título de la Vuelta a España frente a Chris Froome. Les recordamos también que esta etapa tuvo que ser modificada debido a las regulaciones del gobierno francés por el problema de salud público, por lo que no se pudo entrar a su territorio y no se pudo correr en efecto el Auschwitz y el final en alto en el mítico Tourmalet. Desde el inicio de la etapa se dio una fuga numerosa de más de 20 ciclistas donde destacaban la presencia de los hermanos Izaguirre de Astana, Michael Woods, Guillaume Martín y el colombiano Sergio Henao. El control del pelotón corrió por parte de Jumbo Isma con una ventaja alrededor de los 4 minutos. El clima no cooperó y pasó de ser una leve llovizna a una lluvia constante, lo que dificultaba más las condiciones para los corredores. Para la segunda subida del día, Israel Startup Nation también ayudaba en el ritmo del pelotón para su corredor Dan Martin. En ese descenso, Gorka Izaguirre atacó desde la escapada y si bien no pudo escaparse por completo ya que lo mantenían a unos 45 segundos, obligó a que le persiguieran mientras su hermano podía ir a rueda. Atrás en el pelotón, Ineos forzó la marcha en el descenso con Amador y Carapaz, aunque eran absorbidos poco después. Primo Roglic también tuvo un problema, no estamos seguros exactamente qué fue lo que le pasó, pero le tocó perseguir por algunos kilómetros para volver a entrar al grupo, previo al inicio del ascenso a Formigal. A 6,6 kilómetros de meta, los escapados le dieron casa a Gorka, pero su trabajo no estaba terminado del todo, ya que puso ritmo al frente para que su hermano John lanzara su ataque a 3 kilómetros de meta. Él pudo mantener una pequeña ventaja con sus perseguidores para así conseguir el triunfo de etapa y convertirse en el ciclista número 101 en conseguir victorias de etapa en cada una de las tres grandes y entrar así al prestigioso club de ese tipo de ciclistas. El último en hacerlo fue Peter Sagan en este giro que acaba de terminar. Movistar también intentó controlar en el ascenso y luego fue George Bennett el que se puso al frente para mantener el ritmo. No obstante, la carrera seguía viva en el grupo, con una seguidilla de ataques por parte de los favoritos. Primero fue David de la Cruz, seguido de David Gaudú, luego fue Mark Soler de Movistar el que se movió. También lo hizo Hugh Carty y varios favoritos empezaron a sentir que el líder no iba bien y le atacaron. Primero fue Richard Carapaz, que recordó la etapa 13 del anterior giro en donde atacó al líder y comenzó a forjar su asalto al liderato. Acá hizo lo mismo, con su acostumbrado fuerte paso que comenzó a recoger atacantes y miembros de la primera fuga. Así pudo llegar hasta el grupo de Soler y no descansó, sino que siguió al frente. Más atrás también saltaron Esteban Chávez y Dan Martin y allí respondió Roglic, aunque le costaba llegar. A su rueda iba otro que tampoco se vio bien hoy, estamos hablando de Enric Mas. La carrera estaba completamente rota con varios grupos sobre el camino y al final de la jornada, Carapaz le descontó 43 segundos al hasta entonces líder para arrebatarle la roja y dirigirse al día de descanso como el líder de la carrera. Hugh Carty es ahora el segundo en la general a 18 segundos, seguido de Dan Martin tercero a 20, mientras que Roglic cae al cuarto puesto a 30 segundos. Mucho ojo con eso. Mientras que Enric Mas es quinto a un minuto 7 segundos. Amigos, día de revolcón absoluto en la vuelta, lo que parecía ser una etapa en la que no veríamos mayor emoción, ha resultado ser decisiva en esta primera semana. Excelente Richard Carapaz que se ve que tiene piernas para retar a Roglic. Ha corrido de manera agresiva, buscando tomar la mayor diferencia de tiempo y consigue la roja. Es momento ahora de ser inteligente, ayudarse en su equipo y aprovechar las oportunidades que vienen más adelante para tomar más ventaja pensando en la decisiva Crono. Por otro lado, Roglic se ha visto flaquear por primera vez esta temporada. Nunca antes se había visto descolgado en una etapa de montaña en lo que llevamos de año y en esta de poca inclinación ha sufrido. ¿Será que por fin le llega el agotamiento? Eso lo veremos más adelante, pero lo cierto es que hoy no se vio bien. Sufrió, no pudo responder a los múltiples ataques. También importante que su equipo no pudo estar allí para darle una mano. ¿Dónde estuvo Dumoulin? ¿Dónde ha estado Seb Kuz? Cuando más se les ha necesitado, no estuvieron adelante y Roglic le tocó responder a varios ataques en primera persona, algo a lo que él no está acostumbrado. Se ha visto siempre arropado por su equipo y esa falta tal vez también le ha pasado factura porque él es un corredor muy conservador. No le gusta ser él el que tenga que defenderse, pero bueno, hoy lo han puesto contra las cuerdas y ya ha perdido tiempo importante. ¿Será entonces otra pregunta? ¿Que por fin le llega el agotamiento? ¿Se le ha visto también a tan alto ritmo por tanto tiempo que no sería descabellado pensar que tal vez ya se siente un poco cansado, esa fatiga, ese agotamiento de estar a tope en Tour de Francia, en el Mundial, luego en Lieja? Vamos a ver qué pasa. Hugh Carty y Dan Martins son los perseguidores más próximos del ecuatoriano y se ven fuertes en la carrera. Esperamos que puedan mantener el nivel para que sigan las emociones. Luego sorprende lo de Enric Mas que terminó excelentemente bien el Tour y con un equipazo en esta vuelta para respaldarle hoy ha sufrido. Movistar ha movido la carrera con Soler que parece se encuentra sus piernas y se sube en el top 10 para intentar ser esa segunda espada que les dé más variantes tácticas. Por el lado de Esteban Chávez atacó a Roglic pero al final no pudo mantener el ritmo y se dio un par de segundos frente al esloveno pero se mantiene octavo. Buena primera semana para él aunque es toda una incógnita lo que pueda lograr. Esperamos que la progresión sea ascendiente y tenga las piernas más adelante. Ese es el panorama de la general amigos con muchas sorpresas y resultados inesperados. La montaña en la primera semana si bien no es la más dura ha perfidado a la general y sabemos de entrada quienes están para disputar. En la clasificación de los puntos Primo Roglic es líder y vestirá la camisa verde de ahora en adelante. En los jóvenes Enric Mas también continúa líder con una cómoda ventaja, viste la camisa blanca. Y en la montaña Tim Velens mantiene la diferencia de un punto sobre Richard Carapaz. Él vestirá la camisa blanca de círculos azules. Amigos recuerden que mañana es día de un merecido descanso luego de seis etapas competidas hasta el final con muchas emociones y buenos resultados. Por eso les preguntamos qué les ha parecido hasta ahora la competencia y qué opinan de Carapaz ahora líder. Por favor denos sus opiniones en la sección de comentarios que tenemos muchas ganas de leerlos. Amigos les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí por tan solo 4 mil pesos al mes estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.